¡Suscríbete! ¡El flotón de extinción que pasó por aquí! ¡Desapareció! ¡Mire este lugar! ¡Ha sido una carnicería desde que los desenterraron! ¡Respector 1! ¡Tome este taladro láser y destruya las colmenas camino del cráter! ¡Arme la bomba y vuelva rápidamente! ¡Buena suerte, caballeros! Recibido. Queda claro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El taladro está a la mitad! ¡Apájame el taladro! ¡Viva! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bien, esa era la última. Avancen a la siguiente zona. Sigan atentos. Aún quedan colmenas que eliminar en la zona. Me vendría bien una mejora. ¡Tomen el taladro y avancemos! Sigan atentos. ¡Azá! 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 ¡Por otra colmena!